Ahorita le cuento que en un reciente comentario de Gerard Piqué en su programa de Kings League ha hecho que los fanáticos en redes aseguren que está copiando a su ex Shakira. Resulta que el ex futbolista dijo que la llevaría una bruja al show en donde claramente es una indirecta a la colombiana quien tuvo por meses una bruja apuntando a la casa de sus suegros. Escuche. Tenim una estrategia a dins de l'equip que ho sàpigues que si avui perdeu demà porten una bruixa a l'after 15. Una bruixa que us tira una mica de polvos d'aquests i us tregui la maldició, la maledicció i ja està. Dice que lo que pasa es que dice que tiene una estrategia para que ya les empiece a ir bien y se acabe la maldición. Pero recordemos que Shakira realmente puso esa bruja o por lo menos eso es lo que dicen. Que porque los hijos llegaron una vez a la casa diciéndoles que su abuelita, o sea, la mamá de Piqué, decía que Shakira era una bruja. Y de ahí fue que ella puso la bruja. Y bueno.